Así que pueden ir entrando todas las parejas. Señores, fuerte el aplauso para todas las parejas, las 24 parejas que hoy van a votarse entre ellos. A votar a Milet. Por la otra vez. Altirri. Altirri. Yo voy a votar esta vez a Altirri. A Brian Sarmiento. Voto a Altirri. Hablando de falsedad, voy a votar a Yello y a Martu. Que por nada en especial, pero la voy a votar a Tuli. Y no me gustó eso y segundo, media agrandada entró, como sobradora. Es Martín, yo la amo a Nenú, pero a Martín. Como la del Cone. Y tuvo mejor puntaje que nosotros. Que voto a Tuli. Tito de Cami Holmes porque Martu no tenía nada que ver. Yello. Yello. Es para Tuli, no la conozco, no tengo nada, mi hija la ama encima. Vamos a hoy, nuestro voto va para Cami Holmes. No, pero no tengo problemas con nadie, voy a votar a Altirri. ¿Ando es el voto? Para defender a Altirri, mi voto es para Cami Holmes. Yo le voy a votar a Anita y el bicho nuevamente. El voto claramente va para Cami Holmes. Para Tuli. Tuli también, así que mi voto es hacia Tuli, no es nada personal. Lo voy a definir, ya está. Voy a votar a Tuli. El voto va a ser para Cami. Para Cami. Tuli. Tuli, perfecto. En este momento es sentenciada por sus compañeros y viene el voto secreto. Vamos a... Tuli.